Calaca La carcacha de Calaca Ay, 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 no la vuelvo a notar más Porque me puede matar Ay, 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 casi que me mata La carcacha de Calaca Ay, 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 no la vuelvo a notar más Porque me puede matar Óyeme Calaca, cuando vayas a salir a pasear en tu carcacha No me vuelvas a invitar Porque me da miedo por su tanta tembladera Y también cuando se paga yo la tengo que empujar Ay, 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 casi que me mata La carcacha de Calaca Ay, 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 no la vuelvo a notar más Porque me puede matar Ay, 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 casi que me mata La carcacha de Calaca Ay, 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 no la vuelvo a notar más Porque me puede matar Ay, 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 calaca Préstame tu carcacha Pero paraichana ¡El invierno! ¡Hey, hey, 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 hey! Una vez Calaca que salió en su carcacha de la iglesia pa' su casa como a las tres de la tarde Él iba corriendo y por andar de mi topero Cuando fue a volte una esquina ahí se le cayó el volante Ay, 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 casi que me mata La carcacha de Calaca Ay, 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 no la vuelvo a notar más Porque me puede matar Ay, 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 casi que me mata La carcacha de Calaca Ay, 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 no la vuelvo a notar más Porque me puede matar Y si me da la regalada Regalada Téngalo por seguro Que ni así la montaré jamás Si no que lo diga mi compadre Marbel Es así Calaca no me quiere pesar la carcacha es Porque le gusta Andar Con la fila de chamacos Arriba Y también Con Pedro Infante Chucho Gallina Y Pancho Majala Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.